Saludos amigos y amigas, compañeros de este mundo de la tecnología de la información, en especial el mundo del software libre, open source, free software, libre, gratis. Suenan igual, pero no son los mismos. Hay diferencias en las licencias. Estoy en mi sistema operativo FreeBSD. Como en el video anterior, les he dicho que empezaríamos en cómo compilar un kernel en el sistema operativo FreeBSD. Un kernel customizado, un thin kernel, un kernel pequeño, un kernel con lo que necesitamos solamente para poder correr FreeBSD eliminando módulos innecesarios que no utilicemos en nuestro computador. Bienvenidos a mi canal, Carlos Jiménez Habashin les habla. Y vamos a empezar con la compilación del kernel de FreeBSD en la rama de desarrollo 13-Current, que es la versión en desarrollo actualmente, a la que hacen cambios a diario y hay muchas mejoras y opciones de las que se puede explotar para sacar un mejor rendimiento al sistema operativo FreeBSD. Con esta introducción, continúo en la terminal. Lo primero que debemos de hacer es obtener las fuentes, el código del kernel y del sistema base de FreeBSD. Como pueden ver, como pueden ver, yo estoy corriendo FreeBSD 13-Current. La última vez que compilé el kernel fue el domingo 12, del 2020. Aquí puedo ver la versión del sistema base de FreeBSD 13-Current. Aquí puedo ver la versión del sistema que es 13-Current. 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 La configuración que utilicé para mi kernel fue Diablo. Este es un archivo de configuración personalizado para mi kernel. La configuración del kernel, el archivo de configuración, es editable. 14-Current. No hay un menú en el que se seleccione qué opciones queremos agregar o habilitar al kernel que se va a compilar. A la hora de compilar un kernel, debemos tener en cuenta las temperaturas de los procesadores. Para ir vigilando que no se sobrecaliente el CPU Si tienes procesadores Intel I3, I5, I7 Puedes bajar la aplicación I7Z Está disponible tanto en FreeBSD como en Linux Tener Cómo vigilar que procesos están utilizando más el CPU Ya sea con Glances Ya sea con GoTop Ya sea con HTop O Top Normal Bueno Vamos Al navegador Y escribimos FreeBSD GitHub Para obtener La última Entrada De código O sea lo último de lo último Del código fuente De FreeBSD Que en el mundo de BSD Se le llama HEAD Cabeza La cabeza Principal Donde está el código más actual Podemos clonar Podemos clonar este repositorio O podemos bajar el archivo zip Copiamos la locación Nos logueamos como root Vamos a barra usr Vamos a barra usr Y aquí Como ya yo tengo mi código fuente SRC Voy a mover SRC A SRC Punto Back Back Backup Entonces Aquí Con doble get Le ponemos la dirección Del zip Del repositorio El branch master Y lo bajamos También podemos utilizar Curl Menos O mayúscula Y La dirección Del zip Pero yo utilizo siempre Doble get Entonces Empezamos Empezamos a bajar Nuestro código fuente En el que está incluido Tanto el kernel Como La base del sistema Pero Solamente vamos a compilar El kernel Para que tengan una idea De como compilar Un kernel En FreeBSD Un kernel customizado Sin opciones Que no utilicemos A la hora de Ya sea optimizar FreeBSD Para Una tarea Específica Por lo regular Se Hace una compilación Customizada Del kernel Para Laptops O Desktops Ya que Se Deshabilitan Opciones Que no son necesarias En una laptop O un desktop Y que solo son necesarias En Servidores Y otro tipo De plataformas Bueno Hay otros Sources Sitios Donde conseguir El código De FreeBSD No es solamente En GitHub También podemos Encontrarlo En SBN FreeBSD Web Buscamos en Google Y aparecerá El repositorio Subversion De FreeBSD Aquí podemos Ver en la página Principal Base Y los Ports Lo que Queremos Es Lo más Reciente De La base Donde está Head Donde está Estable Relink Y Release Cada Branch Es Diferente Pero Yo corro La rama Current La rama De desarrollo O sea Head Aquí tenemos El index De Head Cabeza O Master En Git Donde Podemos Ver Todos Los Cambios De Los Archivos Este es El control De Versiones SBN Subversion A través De Internet En una Página Web En el Web Browser El código Comprimido De FreeBSD El código Completo Sistema Y Kernel Ya que FreeBSD Es un sistema Operativo Completo No es Solamente Un Kernel El archivo Updating Nos muestra Todos Los cambios Que han Hecho Últimamente Por fecha Los cambios Más Importantes Y También Nos Dice La La mayoría De Las Personas Piensan Aquí Lo Dice Piensan Que FreeBSD 13 Es Lento Y Nos Explica Por qué Es Lento Porque Está Utilizando Las Opciones De Debugging Están Todas Prendidas Y Más Abajo Nos Da Un Comando Que Podemos Utilizar Para Desactivar El Debugging Y Activar Maloc Production Utilizado En Todos Los Release Oficiales De FreeBSD Cuando Ellos Sacan Una Versión Nueva De Producción Ellos Aplican Maloc Production Entonces Ya Ha Bajado El Kernel Y El Sistema O sea El código Fuente Lo Tenemos En Master Punto Zip Escribimos Un Zip Y Master Zip Enter Y El Código Se Descomprimirá Entonces Ya que Tenemos El Kernel El Archivo Updating En Barra USR Barra SRC Nos Dice Que Ejecutemos Que Ejecutemos LN Menos S Abort Dos Punto Fals 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 Ejecutado Áreas Anteriormente Ya Existe Pero Ejecútenlo Porque Desactiva El Debugging Aquí En LS Tenemos Que Descomprimió El Directorio Free VCD Master Hacemos MB Movemos Hacemos Un Rename Cambiamos El Nombre MB Free BSD Master ASRC Entonces Ya Tenemos El Sistema El Código Del Sistema En Barra USR Barra SRC Entramos En SRC Y Aquí Podemos LS Menos LS AS H Perdón Aquí Tenemos El Código De Free BSD Vamos A lo Que Vinimos Que Es Configurar El Kernel Para optimizarlo CD SIS AMD Conf Aquí 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 se Aquí se Encuentran Las Configuraciones LS Configuración Genérica Configuración No Debug Esta es la Configuración Que nos Interesa Generic No Debug Hacemos CP Generic No Debug Y Le Cambiamos El Nombre Al Nombre Que Queramos Yo Le Voy A Poner Diablo También CP Generic Y Cambiamos O sea Copiamos A Un Nuevo Archivo Llamado Generic Dos Con cualquier Editor Editamos Nuestro Nuevo Archivo De Configuración Que Copiamos De Generic No Debug Por Ejemplo Diablo Con Nano Yo Edito Y Este Archivo Cambio Donde Dice Incluir Cambio Include Le agrego El Dos O sea No hay que Cambiar Nada Solamente Agregarle El Dos Y En Ident Cambio El Nombre Aquí Si Y Le Pongo Diablo Y Aquí Las Opciones De Debugging Están Deshabilitadas Las Que No Pero Solo Son Las Que El Grupo De Desarrollo De Free VSD Deshabilitan También Hay Muchas Más Que Se Pueden Deshabilitar Pero Pero En Este Archivo Podemos Agregar Opciones Como Incluir ZFS En El Kernel Sin Que Sea Un Módulo Como Por Ejemplo Options ZFS ZFS Mayúscula Esto Nos Agrega ZFS En El Kernel Inyectado Sin Necesidad De Cargarlo Al Inicio Del Sistema Salvamos Pero Ahora Editamos El Archivo Generic 2 Que Es Donde Está Toda La Configuración Real Cambiamos El Ident Le Agregamos El 2 Aquí Compilar El Kernel Con Gdb Debug Symbols Con Los Símbolos De Gdb Para Que Pueda Ser Auditado Con Gdb Y Ver Cualquier Error Que Se Haya Perdón Que Haya Ocurrido O Se Haya Volcado Un Kernel Panic Y Pueda Ser Auditado Con Gdb Y Ver Que Sucedió Pero Realmente Cuando Queremos Un Kernel Optimizado Tenemos Que Remover Todo Lo Que Sea Debugging También Removemos El Auditor De Debug Si Nuestro CPU No Tiene Numa Agregamos No Options Numa Tenemos Printation V Image Inexe Si No Utilizamos IPv6 Podemos Desactivarlo Más Abajo Hay Más Opciones Todas Estas Opciones Se Pueden Dejar Como Están Aquí Para Reducir El Tamaño Y Que El Kernel Sea Más Pequeño Desactivamos Los Las Versiones De Free VSD Anteriores Viejas Free VSD 4 Free VSD 5 6 7 9 10 Y Dejamos Compatibilidad Con Free VSD 11 Y 12 Que Son Las Versiones Más Actuales Y Que Podemos Tener Soporte Ya Sea Para Ejecutar Aplicaciones O Bajar Paquetes De Free VSD 11 Y Free VSD 12 Y Que Sean Compatibles Con Free Entonces Seguimos Desactivando Opciones Aquí tenemos Debugging Support Agregamos No A la mayoría De opciones No 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 Para Que Digan No Opciones Así Cuando El Compilador Este Leyendo El Archivo De Configuración No Incluya Ninguna De Estas Opciones Que Reducen El Performance El Rendimiento De Free VSD Current Si Desactivamos Todo Esto El Kernel Funcionará Más Rápido Continuamos Aquí tenemos Boost Support ACPI Esto es Primordial Algo Que No Vamos A Utilizar Nunca Floppy Drives Desactivamos Los Disquetes Y En ATA Controllers Dejamos AHCI Y Legacy ATA Y Podemos Desactivar Marvel Y Silicon Image Si Lo Tienen No Lo Desactiven Aquí Podemos Desactivar SS SS SSI Controllers Algunos Se Pueden Desactivar Algunos En Esta Lista Se Pueden Desactivar Todos En Mi Caso Ok Estos son requeridos Para el sistema Es 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 mejor No Tocarlos Los Peripales Peripales En Ride Si no Tenemos Ride Mayormente Las Laptops No Tran Ride Desactivamos Y Si Si Tenemos Un Desktop Si Dejamos Activado Algunos Que Tengamos Si Tenemos Alguno De Esos Chips Chipsets Controladores Seguimos Desactivando No Son Necesarios Tampoco Estos Para Mi En Mi Caso Tienen Que Leer La Documentación Y Buscar Bien Cuáles Son Los Dispositivos Disponibles En Su Computador Yo No Tengo NVMe Así Que Y Si Lo Tengo Lo Desactivo Porque No Tengo Ninguno De Esos Tipos De Disco Duro Que Son Bastante Caros También Aquí Tenemos BND Intel Volume Manager Device Desactivo Aquí Keyboard Y Mouse Dejamos Todo Eso Normal Dejamos VGA Dejamos VSA Splash Todo Eso Está Bien BT Virtual Virtual Terminal Dejamos También Normal AGP Podemos Dejarlo PC MCA Express Car Car Bus Algunas laptops Tienen Soporte Para Esto Pero Yo No Lo Uso Así Que Lo Deshabilito Serial Com Ports Ningún Ports Disponible Para Mí Tampoco Parallel Port Puerto Lpt1 De Impresoras Eso Ya No Existe Para Mí Y Multi Cards Multi Channel Words Desactivado También No Me Interesa Ni Lo Uso Aquí Podemos Desactivar Perdón Desactivar Las Tarjetas De Red Yo En Mi Caso Si Tengo EM De Intel Así Que Lo Dejo Y La Librería If Flip Hay Que Dejarla Sin Tocar Desactivo Los Demás Drivers Drivers De Tarjetas De Red Que No Necesito Tampoco Necesito Estos Drivers De Tarjetas De Red PCI Aquí Nos Dice Que No Desactivemos El MI Y Boost Controller Support Que Es Genérico Para Todos Los Demás Y También Requerido Por El Driver De Intel Así Que No Desactivemos Pero Desactivamos Todos Estos Todas Estas Tarjetas De Red Que No Uso Ni Tengo Bueno Vamos Ya casi Terminando De La Configuración Ninguno De Estos Drivers De Ethernet De Tarjetas De Redes Para Mi Son Necesarios Aquí Estamos En Wireless NIC Cards Aquí Si Necesitamos Drivers De Wifi Hay Algunos Que No Son Necesarios Algunos Si La Mayor De Las Opciones En Esta Categoría Hay Que Dejarlas Habilitadas Más Adelante Aparecen Aquí Los Devices Los Drivers Para Cada Dispositivo De Wifi Yo Tengo Un Dongo Real Tech En Mi Caso Si Debo Dejar El Driver Real Tech Activado Para No Perder Soporte Para Este Después En Mi Caso Puedo Desactivar Todos Los Intel Ateros Etc Pero Dejamos Esto Así Aquí En Pseudo Device Devices Todos Hay que Dejarlos Activos Seguimos Con USB Support También Es Recomendado Dejar Todo El Soporte USB Aquí En Sound 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 Solamente Dejo Activo El Driver De Sonido Intel HDA Que es Intel High Definition Audio Que es lo que Tiene mi laptop Para dar Sonido Aquí Tenemos Los Drivers De Lectores De Memoria Y Los Drivers Virtuo Hyper 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 Hypervisor Send Fdeb EU Input Ya aquí La configuración base Podemos guardarla Save Yes Generic 2 Ahora Vamos a agregar Opciones Para acelerar El rendimiento Del kernel Que ya yo tengo Incluidas En mi kernel Editamos El archivo Diablo Y en este Más abajo Aquí Si vamos a agregar En el otro Generic 2 Solamente Estábamos Deshabilitando Entonces Clear Aquí Y voy a Buscar En barra VCR SRC Punto Back Sys AMD 64 Y Configuración Aquí Está mi archivo Diablo Con Las mayores Modificaciones Que le hago Al kernel Y aquí Como pueden ver Aquí si yo Incluyo Todas Las opciones Que deshabilitan Todo El debugging Y aquí Está Lo más Importante Cambiamos El sistema Viene Normal Compilado Con el kernel Generic Genérico Los hertz Que tiene Por default Por defecto Están A 100 HZ 100 Hertz Esto se usa En combinación Con Device Polling La descripción De Cada opción Se encuentra En un archivo De notas En el Código De FreeBSD Está por ahí Lo pueden Buscar Y verificar Que la mayoría Es para optimizar El rendimiento Entonces agregamos Opciones HZ1000 Agregamos Ya tenemos Printation Printion En En Generic 2 Pero ahora Agregamos Full Printion Que esto hace Que el kernel Se convierta En real time Pero no solamente Agregamos Este También Agregamos IP Printion Y Device Polling Que debió De estar Primero Con Options 1000 HZ1000 Aquí Con estas opciones El kernel Va A Correr Mucho más Rápido Bueno Se pueden Hacer pruebas Me preguntarán Donde está El benchmark Donde está La prueba Donde está Donde está El The proof Porque yo digo Que es más rápido Bueno El resultado Después de hacer esto En Casos De la vida real No En Benchmarks Que solamente Muestran Pruebas Que No la vas A Usar Nunca Nadie anda Haciendo Eso En la vida Real A diario Yo Le estoy Hablando En En vida Real Estas opciones Si Optimizan El kernel Y si Dan mejor Resultado Y un mejor Rendimiento Solamente Tienen Que hacer Esto Y sacar Sus propias Conclusiones Hay más Opciones Que Puedo Agregar Al kernel Puedo Cambiar El scheduler Del kernel De Eshed Ule A Eshed For BSD Yo Uso Ule Que es El Que Se usa Por Default Pero La Versión For BSD Se Utilizaba En La Versión De Free BSD 5.0 Que Fue Cuando Matt Dillon Salió De Free BSD Y Creó Su Propio Sistema Operativo Dragon Fly BSD Ya Que Este No Le Gusto Cuando Pasaron A Eshed Ule Ya Que Los Cambios De Multiproceso Symmetric Multiprocesing Fueron Un Tanto Drásticos Cuando El Eshed 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 Continuamos Vamos a Seguir Viendo Mi Configuración Donde Yo Tengo Más Opciones Como Por Ejemplo Yo Le Agrego Core Temp Que Es Para Ver Las Temperaturas De Los CPU Intel Core También Agrego Device Perdón RTWN Que Es El Driver De Real Tech Del Dongle USB Que Tengo Aquí Hay Tres Que Habilitan Este Dongle Que Es El RTWN El Fireware Y El Driver Específico USB También ZFS Ya Está Agregado Se Pueden Agregar Más Opciones Como ACPI Video Para Manejar El Brillo ACPI IBM Ya Que Uso Una Laptop ThinkPad Este Driver ACPI IBM Incluye Las Tablas ACPI De La Mayoría De Las Laptops Lenovo La El Algoritmo AES Se Puede Agregar FUSE FS También Se Puede Agregar IP Filter Y Bloquear Todo Y Aquí Está El Sonido Ya Agregado Bueno Esta Es La Configuración Ahora Vamos A Pasar A La Compilación CD 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 Punto Punto CD SRC Aquí ya Estamos En el Kernel En el Código Fuente Perdón Donde Vamos a Ejecutar Los Comandos Vamos a Agregar Time Para Obtener Al Final El Tiempo Que Tomo Para Compilar El Kernel Make El Comando Make Le Vamos a Agregar Las Opciones Menos J5 Osea Jobs Trabajos De Compilación Menos J5 Le Voy A Agregar Build Kernel Que Es Hacer El Kernel Compilar El Kernel Y También Voy A Agregar Install Kernel Para Que El Kernel Se Ha Instalado Automáticamente Más Atrás Volvemos Y Agregamos Kern Conf Igual A Diablo Ahí Estamos Agregando Especificándole Al Comando Make Que Use El Archivo De Configuración Diablo Aquí Más Adelante Vamos a Empezar A Compilar También Agregamos Menos De Maloc Underscore Rayita Abajo Production Production Y Y Ya con Este Comando Se Puede Empezar A Compilar El Kernel Y Va a Ser Compilado Y Instalado Pero Es Es Mejor Que Todo El Output Todo Sea Redireccionado A Un Archivo Para Poder Tener La Terminal En Blanco Y Solamente Consultar Ese Archivo Al Que Vamos A Redireccionar Un Log Pod Podamos Ver Solamente Cuando Deseemos Ver Por Donde Va Compilando El Kernel En Barra T M P Kernel Punto Compile Punto Log Y También Lo Mandamos Al Background Y Así Se Queda Ejecutando Mientras Se Puede Hacer Otras Cosas Y Comenzamos Aquí Tenemos El Archivo En Barra TMP Hacemos Clear Clear Y Cat Nuestro Archivo Con Pipe Grep Y Entre Comillas Estos Tres Caracteres Y Aquí Nos Indica Detallada Resumidamente Y Detalladamente Que La Compilación Del Kernel Diablo Inició Lunes 13 A las 22 Horas 2020 Empieza Con el Stage 1 Configurando El Kernel Limpiando Ojebtree Habilitando Buildtools Y Compilando Todo Si queremos Ver Por donde Va La compilación Contile Menos F Y Nuestro Archivo Log Podemos Ver Que Esta Compilando El Kernel Nuestro Kernel Customizado Con la Configuración Diablo Cerramos Y El Kernel Sigue Compilando Sin Ningún Problema Clear Perdón Clear Ok Limpiamos El Terminal Aquí También Y Empezamos A Monitorizar A Monitorear Las Temperaturas Podemos Ver Que El CPU En Turbo Está Tirando 3 Giga Hertz Compilando Con 5 Trabajos Del Compilador Clank La Temperatura Está Estable 73 74 Aunque Está Un Poco Caliente Pero El Límite De Los CPU Intel Es 100 Grados Celsius Está Está En 74 73 Grados Celsius Eso Es Normal Y Vemos Que El CPU Está Usando 99 Por Ciento También Hay Un Uso Alto De Memoria Go Gotop Nos Muestra Que Todos Los CPU Están Al 100 Y Aquí Lo Que Más Usa CPU Nos Dice H Top Que Es Simple Recorder Que Está Grabando Este Video Y El Compilador CC Clank Y Top También Muestra Lo Mismo Todo Normal Bueno Vamos A Ver Letras Vamos A Ver Como El Compilador Le Mete Mano Al Código Convierte Ese Lenguaje C A 0001 0101010101 Lenguaje De Computador Que Pueda Leer Nuestro CPU Motherboard En Si La Computadora Pueda Leer Todo Este Código Convertido A Ceros Y Uno Gracias A Nuestro Compilador Cose Into 1000102 90101 90101 111 180107 122 132 Una cosa, el kernel compila más rápido si no estamos viendo las letras Bueno, es cierto Mientras menos output, menos verbose Muestra el terminal Ya que esto también hace uso de la memoria El terminal, ya sea mate terminal, xfce terminal, genome terminal O cualquier otro terminal, xterm, etc Estos están renderizando todas estas letras Y esto hace uso de la tarjeta de video, de la memoria y el CPU Así que, mejor no tener tantas letras en el terminal Y dejar que el kernel, que el compilador haga su trabajo Y solamente verificamos con cat y estos caracteres al final Y nos dejará dicho, cuando termine de compilar Podemos ir haciendo otra cosa Realmente, lo que esperamos es que compile el kernel Así que, esperemos a que termine Voy a pausar el video, ya cuando termine Veremos cuánto duró en compilar este kernel pequeño No puedo hacer una comparación de cuánto se toma compilar un kernel normal Porque nunca estoy compilando esos kernels Siempre deshabilito todas las opciones No me interesa correr kernels Precompilados Que están llenos de Drivers Y opciones que no me interesan Vamos a pausar el video Y continuamos Más adelante Bueno, ya el kernel ha sido compilado En 12 minutos Entonces Aquí con nuestro comando Vemos Que el kernel Completó de compilar a las 22 horas En 708 segundos Y nos indica que lo instaló Y Todo El comando De aquí Completó Bueno Este ha sido la forma de Compilar el kernel Customizado En FreeBSD La mayor parte del video Se ve Un efecto Visual No deseado Pero este efecto Al parecer Hay problemas con El compositor Y por eso hay flickering En el video Y sería una lástima Hacer el video De nuevo Ya que El video es Bastante Extenso Y Dejo Mucha información En el Que Es muy útil Además Se entiende Lo que se está haciendo Pido disculpas Por esto Debí de verificar Si El Recorder El grabador Del El escritorio Estaba funcionando Bien Pero Ya verifique Que es el compositor P.com Que Es Un compositor Para Cualquier tipo De manejador De ventanas Y Yo estoy Compilándolo Desde Git Obteniendo La última Entrada De código O sea Máster De este Compositor Ya Estoy En Contacto En Contacto Con El Programador Principal Y he dejado Una Entrada En el Repositorio Sobre Lo que Está Sucediendo Con Cuando Se utiliza El Compositor Y se Hacen Videos Grabando El Escritorio Aparece Ese Efecto Que Han podido Notar En A lo Largo Del Video Pero Yo he Querido Concluir Este Video Diciéndoles Que Con Este Método Pueden Hacer Que FreeBSD Corra Más Rápido Sin Tener Que Recompilar Todo Más Adelante Ya Les Enseñare Como Actualizar El Stack Gráfico Todo Lo que Tiene Que Ver Con Las Librerías Open GL Las Librerías LibDRM Los Drivers Más Actualizados De Video X Org Server El Servidor De la X Todo Actualizado A Sus Últimas Versiones Para Así Que El Gráfico En FreeBSD Esté a la Par Con Linux Bueno Gracias por Ver este Video Este Video Y mis Videos En mi Canal No olvides Unirte A la Red Social A la Red Social De Gitter Donde Tengo Mi Comunidad Unis Light Latino Y Gracias Totales